Cerca de ti, señor, quiero morar Tu grande y tierno amor quiero gozar Viene a mi pobre ser, limpia mi corazón Hazme tu rostro ver en con Dios Paso incierto y hoy el sol se va Así contigo estoy, no temo ya Himnos de gratitud, ferviente cantaré Y fiel a ti, Jesús, siempre seré Música Día feliz seré, creyendo en ti En que yo habitaré cerca de ti Mi voz alabará tu dulce nombre allí Y mi alma gozará cerca de ti Paso incierto y hoy el sol se va Así contigo estoy, no temo ya Música 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 Música